El presente concierto tiene cuatro maestros de distintas obras musicales. Vamos a empezar con una obra que se titula Requiem. Requiem es un servicio religioso que se da a las personas que han fallecido. Entonces el maestro Gabriel Forelli, al cual vamos a cantar su Requiem, hizo algo que no estaba como dentro de los cánones religiosos de su época. Sino que con el texto de esta pieza, lo que quiso dar a entender es que el alma de la persona, el espíritu, trasciende mucho más allá de lo que es la materia, de lo que es la carne. Entonces él introdujo en este récord varias partes que no estaban dentro de los cánones de esa pieza. Entonces esa pieza tiene siete partes, que es el introito, el ofertorio, el santo y otras partes más. Pero quisiera suplicarles que sus aplausos, sus amables aplausos, nos volvieran al final de la obra. Seguidamente vamos a tener una pieza del maestro Félix Mendelssohn, que se titula He Watching Over Israel, del oratorio Elías. También vamos a tener una pieza del oratorio La Creación de Franz Josef Heiden. Vamos a tener, vamos a finalizar con una pieza del maestro Ludwig van Fethofer, que se titula Vete en Cinque de Tango Unir. Eso significa que todo el mundo se inque a alabar al Señor del oratorio Cristo en el monte de los olivos. Iniciamos con el récord de nuestro Gabriel Freud. ¡Veis, Leis, Dominia! ¡Veis, Leis, Dominia! ¡Veis, Leis, Dominia! Lucea Lucea Elis Lucea 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!